A fines de diciembre, ya el primero de enero, tuvimos una inundación que afectó muchísimo a la escuela, como en otras oportunidades no había pasado, así que perdimos muchísimos materiales de trabajo, así como también hubo muchísimo deterioro en la institución y en todo lo que tiene que ver con las cosas que utilizamos diariamente. A raíz de eso, bueno, hasta que se pudo realizar esto de los trabajos, que empezamos en el mes de febrero, de a poco vamos recuperando, la gente de Vialidad que nos está ayudando, Vialidad Provincial que está ayudando con la mano de obra, así también como gente del Ejército que también está ayudando con mano de obra, en todo lo que necesitamos. Y gracias a eso vamos avanzando y reconstruyendo muchas cosas que se perdieron, elementales para el trabajo diario, hay cuestiones de material didáctico, de libros, la cocina, la heladera, hubo muchos instrumentos afectados que no pudimos salvar, entonces estamos ahora con esto. Y gracias a la ayuda de la comunidad y a las campañas que está realizando la Fundación, se ha logrado recaudar un poco de dinero para comprar algunas cosas, así como también hemos recibido donaciones de diferentes lugares. Tuvimos una reunión la semana pasada con gente de la Fundación, y también con Rocío García, la Ministra de Salud, que se acercó para conocer nuestra situación y poder ver nuestras necesidades más básicas. En este momento sí es conseguir un lugar para poder empezar a trabajar con el grupo de docentes y para poder arrancar el ciclo lectivo, pero hasta que no tengamos eso confirmado o desde el Consejo Provincial de Educación que nos puedan ceder algún lugar o de algún organismo que tenga algún edificio disponible, no vamos a poder arrancar el inicio de clases como teníamos pensado. Todo lo que es pedido de materiales específicos ha sido solicitado por la página de Facebook de la Fundación, se han hecho donaciones, habíamos pedido ladrillos, bloques, una cantidad de 50, que eso, bueno, la Fundación está al tanto de cuánto se ha donado, también se abrió un link para poder hacer depósitos y también empezó a entrar gente, empezó a entrar gente que acreditó dinero, y a través también un poco de la solidaridad hay un lugar específico, una dirección que también figura en el Facebook, donde se pueden acercar materiales para donar o cosas que nos puedan servir para el trabajo con los chicos. Las paredes quedaron muy agretadas, se está picando, se está volviendo a preparar, se va a hacer una preparación específica con cerámicos para cuando, si esto vuelve a pasar, que acá en esta ciudad está sucediendo bastante, podamos estar mejor resguardados, y bueno, Armando, el mobiliario también ha adaptado a esto. Pero lo importante de esto es rescatar que nosotros como institución, aparte de que pertenecemos a la Fundación, también hemos estado en conversaciones con diferentes organismos públicos, municipales, provinciales, hasta nacionales, para poder realmente llegar a nuestro objetivo, que es tener una sede acorde a las necesidades de nuestros chicos. Si bien esta sede al día de hoy es de la Fundación, pero quedó muy chica, y trabajar sobre este mismo lugar, por los problemas que ya tenemos, y es sabido, no tiene mucho sentido armar algo más acá. Tenemos 35 alumnos matriculados, y tenemos una gran lista de espera, esto siempre nos pasa a través de las redes, y a través de diferentes comunicados, las familias que están con las condiciones, en el trabajo de esto también hay que aclararlo, las condiciones para ingresar a la escuela, es tener un diagnóstico de trastorno espectroautista, y en ese aspecto damos hincapié, y damos prioridad a cómo se van anotando las familias, no hay ningún otro orden de prioridades. El tema es que los que se acercan, conocen lo que es la escuela, saben que es muy chica, que ya con 35 alumnos estamos haciendo un trabajo bastante arduo para poder estar y darles a todos un trabajo diario acá. El teléfono de acá, ITEA es 444-857, estamos en Muratores 444. A través de las páginas de Facebook de ITEA Escuela Especial, o de Fundación TEA Santa Cruz, se pueden hacer consultas, en cuanto a los aportes que se puedan realizar, o todo lo que tiene que ver con la ayuda a la escuela. Así que en esos sitios no se encuentran.